Muy muy buenas chavales, bienvenido a un nuevo video, soy Canario y espero que estén dejando muy pero que muy buen día Al momento de subir este video todavía no tengo la miniatura disponible, eso si es un poco XD Pero bueno, en unas horas la tendré, pero lo que venimos y a lo importante Vengo a enseñarte lo que viene siendo la nueva carta, que en este caso es el principito Si, esta es la nueva carta, la verdad es una completa locura Ya la he jugado un montón, he hecho un montón de videos, incluso aquí en Youtube he subido un par de shorts Si queréis verlos como ejemplo, pero aquí también te la voy a enseñar el principito Que se consigue completamente gratis, va a ser para todo el mundo, la verdad muy bien por ahí por Clash Royale Ahora veremos esa carta, simplemente lo único que tienes que hacer es llegar a la parte de aquí Y con la misma le das a reclamar y ya tienes esa nueva carta que es el principito Lo que no sé es que si tienes que llegar a una arena determinada para lo que viene siendo desbloquearla Porque claro, las arenas pues te ponen las cartas que puedes desbloquear y demás Como por ejemplo aquí veis que esto nadie lo dice, pero tienes que a lo mejor llegar a 6500 copas para desbloquearlo Porque no tiene ningún sentido que la puedas reclamar siendo nivel 1, estando en 500 copas ¿Sabes lo que te quiero decir? Y creo que no lo ha dicho nadie, ni siquiera Clash Royale Pero creo que esa carta regalada tiene un truco, que mínimo tienes que llegar a las 6500 copas Que hombre, a día de hoy, ya te digo yo que no es tan difícil, es decir, si juegas, si vas jugando un par de meses y tal, llegas Pero si no me equivoco, eso se desbloquea en 6500 copas y ahí puedes lo que viene siendo desbloquear a ese principito Que como veis, para un Mega Caballero, para un P.E.K.K.A. hace una carga increíble Lo cual es una completa locura, o sea, va a saltar y ese tipo sale la carga, como protegerlo Es como lo que dije ayer, que tienes que como un pibe en tu clase, que es un pringao, literal Pero nadie le dice nada, ni nadie nada, y el tipo es como medio tonto Pero tiene un primo que mide 2 metros y va al gimnasio, ¿sabes? Ese es como el principal problema, y es como esta carta más o menos Que en teoría no estaba invitada a Clash Royale, pero él vino a la fuerza robando el pergamino Como veis, tiene 700 puntos de vida, la velocidad, ojo, va aumentando Es decir, el principito, si os fijáis, golpea cada 1,2 segundos Fijaros que golpea lento, pero a medida que empieza a pegar, empieza a pegar más rápido, más rápido Hasta que se convierte prácticamente en eso, como en una ballesta Aquí veis que la velocidad es media, el alcance es 6 El principito, lo que viene siendo el pequeñito, pega aire y a tierra El otro no, la embestida solo afecta a las tropas terrestres Y la verdad, está bastante bien Algo muy, muy tocho No muere de bola de fuego Cuesta 3 delixir y no muere bola de fuego Porque claro, es un campeón No tienes por qué siempre utilizar la habilidad Lo cual a lo mejor te puede servir para matar a un sabueso Porque un sabueso lo deletea de una manera increíble Y por 3 delixir Pensad que esta carta no tiene ningún sentido En el que, por ejemplo Imagínate tú que tienes esta carta Y tú vas a defender un cementerio ¿Qué sentido tiene realmente que empiece a pegar cada 0,4 segundos? Es que es una completa locura Es que por qué tú irías a usar a día de hoy Por ejemplo, un lanzadardos En vez de esa carta Si es prácticamente lo mismo Llega a pegar mucho más rápido Y encima se olvide de flechas Se olvide de bola de fuego Y todo eso Lo único que lo mata es el veneno Tiene la vida exactamente igual que la mosquetera Más o menos, si no me equivoco Como veis aquí A nivel de reglas de torneo Tiene 700 puntos de vida Y aquí la mosquetera tendrá una vida similar Más o menos 720 puntos Pero eso Tira la bola de fuego No muere de bola de fuego Y el veneno si le mata Igual que la mosquetera Es la vida bastante similar Aquí vemos un par de interacciones Alguna cosita guapa Que como veis Tú lo llamas Y sale de la parte de atrás Y la verdad Verlo desde la otra parte Da hasta miedo Y el principito solo Como veis por la parte de ahí Se hace la torre sola Y sobre todo Iré enseñándole un par de interacciones Que les va a molar Fíjense aquí Como defiende un megacaballero Prácticamente empieza a pegar El megacaballero Casi le va a pegar Y ese pibe Pega una embestida Y lo tira para atrás Lo cual Es una carta que se me asemeja ¿Sabes a qué? Al tornado En un montón de situaciones Puedes salvarte Gracias a eso Y de verdad Que se me asemeja Pero un montón Porque ya veréis Por ejemplo Tiran un gigante eléctrico En el puente Que es lo que va a pasar ahora Y tú defiendes En esta posición Con el principito Y ya veis Que empieza a pegar A pegar Se va a acercar a la torre Llama al colega Y tú dices Vale Y entrate con torre Y de repente Te hace eso Y te lo manda para atrás A saber hasta dónde O sea Pega una embestida Que las cartas Las revienta completamente O sea Los manda Vamos A otra arena A otro juego Que por cierto También veremos Todo lo de la nueva temporada Que ahora lo veremos Y demás Por ejemplo Hice una prueba Con bárbaros A ver cómo era la interacción Si se puede llevar a todos Tire unos bárbaros Evolucionados Luego tire un espejo De bárbaros Y miren Pedazo de locura Porque pedazo en vestida Hay montón de bárbaros Montón de cosas Y mira pedazo en vestida A dónde lo manda a todos Que uno casi lo manda Fuera del puente Y lo consigue defender Que hombre Para unos bárbaros Evolucionados Y otros bárbaros Una carta que no está diseñada Como para eso Tampoco Entre comillas Increíble Que logre sobrevivir Sobre todo Algo muy importante Algo muy importante Es 3 de elixir Más 3 de elixir La habilidad Lo cual si quieres usar El precipito Solo Si no Solo habilidad En montón de instituciones Para defender un globo Y un montón de cosas La verdad Está bastante Bastante bien Incluso al contraataque Cuando llega al puente Tú tiras esa en vestida Y es una locura Porque si le van a tirar algo O algo por el estilo Lo defiende completamente Lo cual Es increíble Y eso Cuesta 3 de elixir Tiene el daño ese A distancia Que es el pushback Que hace el otro Que hace 110 de daño Y la verdad Bastante Bueno no El daño Es este El del pushback No se sabe el daño O sea Tú también Puedes Por la parte de aquí Que es como Un modo de entrenamiento El cual te van a decir Dice Quien es ese chiquillo Tal No se que Y aquí puedes jugar Lo que viene siendo La nueva carta Y después te dan Un estandarte Exclusivo Vale Me trabo lo siento Pero bueno Montapuerco Echeme una marita Y serás recompensado Madre mía Vale Ahí como veis Va por la parte delante Empieza a pegar Y tú cuando haces la carga Viene como de la parte de atrás La animación Si es verdad Que es algo que me gusta Un montón Entonces tú Cuando llegues con el principito Y a lo mejor va a llegar a la torre Fíjate En donde está Importante Vamos a pedir Los refuerzos Y fíjate Hasta donde llega O sea Tú igualmente Si el principito Está pegando a la torre Y tú tiras Esa habilidad Fíjate Hasta donde llega O sea Se queda prácticamente Al lado de la torre Y las arqueras Se los mata De un golpe O sea Es una completa locura Lo que viene siendo La nueva carta Y ya les digo yo Que la he jugado bastante Jugarla Está guapísimo Chicos O sea Tener el principito Tirar la habilidad Y de repente La carga Que se lleva Cualquier tropa Que se lleva Un golem O sea Tienes un golem En la torre Lo tiras Y se lo lleva O sea Se lo lleva Hasta a saber Donde Entonces por eso Les digo Que en ese sentido Me recuerda Me recuerda Al tornado Porque es que Pega una carga Que es que No es ni medio Normal O sea El pepinazo Que pega Que cualquier carta Tienes un golem Delante de la torre Y lo manda De nuevo Para el puente O sea Es una locura Y la función De esa embestida Madre mía Porque va a dar Muchísimo Muchísimo Que hablar Pero bueno Vamos a dejar de hablar Principito Que hemos hablado un montón También he subido un montón De reels Tik Toks A mis cuentas Si queréis verlo Por ahí están Que todos los días Subimos contenido Por la parte de ahí Y vamos a lo que viene siendo Ese Paz Royal Primero Evolución de las arqueras Ya lo anunciaron La semana pasada Ya lo pudimos ver Paz de diamante Como veis por la parte de aquí Luego este es el estandarte Que la verdad Está bastante guapo El principito Se ve con cara Un poquito raro Ahora os enseñaré El estandarte Perfecto Si no sale aquí Vale Luego tenemos El emote de las arqueras Que le voy a enseñar Los emotes ahora mismo Y la skin de torre Que la veremos ahora también Luego tenemos por aquí Lo que viene siendo El emote Son 5 emotes Que vamos a poder conseguir Este se va a conseguir En lo que viene siendo El camino de leyendas Normalmente siempre suele ser El Liga 4 Está bien Sin más Un emote legendario Siempre mola tener uno legendario Este es el del Paz Royal Y luego tenemos Unos cuantos principitos Que este está Bastante bastante guapo Que se va a poder conseguir En un desafío Está guapo Este va a ser Lo que viene siendo En la tienda De temporada Está guapo Y después Este que va a ser Pues compra En lo típico De la tienda Y demás Que también Tampoco es que sea Una locura de emotes Pero está bastante Bastante guapo Luego vamos a hablar Un poquito De lo que vienen siendo Los estandartes Este es el estandarte Que te dan En ese Paz Royal Lo cual Si creo que Se lo pueden haber Currado un poquito Más Sobre todo el fondo El fondo Si que no se mueve Demasiado Simplemente hace Como el efecto Un poquito De allá Y tampoco Hace demasiado Pero si es verdad Que el caballero Y el principito Se ven muy Luego los estandartes Que tendremos Son esto Por la parte De aquí El mago De hielo Por la carísima O sea Como modo Tabernero Venenoso Luego tenemos Este fondo Por la parte De aquí Que está guapo Este que está Bueno Está bien Simplemente Es default Sabes Como la imagen Que tenemos Por la parte De allá Tampoco Es una imagen Demasiado currada Esta si Que está bastante guapa Como ganándole Como sobradísima Al forzudo Como diciendo Cuando empieza Y el forzudo Apuradísimo Luego tenemos Este fondo Que está bastante guapo También Este fondo Por la parte De aquí Y esta animación Que la verdad Está bastante Bastante guay Es como Siempre te metes En líos Y siempre te tengo Que proteger Yo Luego vamos Con la skin Del pase De batalla Como veis Nueva arena Tenemos la arena De la taberna Que sale el exil Por todos lados Y demás La verdad Un poquito Y ahí tenemos Lo que viene siendo Esa skin de torre A lo mejor Con esta ambientación No se ve tan bien Pero si les digo Para mi opinión Que la skin de torre Es muy meh O sea Sin más O sea Se ve como Unas sillas Como si fuese Literalmente Como si las torres De arqueras Fuesen sillas Y lo otro Una mesa Y ahí con el exil De los lados Si yo creo que Se lo podían haber Currado un poco más Tampoco está mal Pero bueno Prefiero más el emote La evolución De la arquera Y tal Yo creo que Prefiero mejor eso Y luego Tenemos lo que viene Siendo esta skin Que se podrá comprar Por una oferta A la tienda Probablemente incluya El emote Y todo eso Últimamente están Si bastante baratas Y me parece una locura Chicos Por favor Miren la torre de arqueras Que es literalmente El casco del tipo S Que pedazo de locura Como se ve De la cara del otro De nuestra cara Si se ve guapo Porque se ve como El caballero Que se ve ahí Pues la pluma Se ve la espada Y tal Se ve bastante guapo Pero chicos O sea Desde la otra perspectiva Ver las torres Esa madre mía Se ve guapísimo Luego las cartas potenciales De esta temporada Van a ser Arqueritas Princesa Príncipe oscuro Y pillos No sé en qué sentido Se basan tampoco Para poner esas Pero sin más De taberna Se ve que Son los que más Le gustan las cervezas O algo No sé O el elixir Mejor dicho Luego vamos a la partada De eventos Vamos a ver La tienda de temporada Que como veis Ahora está disponible El mortero evolucionado Como lo dije Era lo más lógico Ya las cuatro cartas Que serían de un inicio Ya las pusieron en la tienda Y ahora probablemente Se irán el ciclo Es decir Que primero será el mortero Luego creo que viene el caballero Si no me equivoco Luego los bats Y así ciclando Ciclando Hasta que dentro de un tiempo Tengamos las cartas Sobre todo Todavía tenemos solo Un estandarte De estos De lo que viene siendo Para todas las cartas Lo cual Si lo subiría a dos O a tres Sinceramente Pero bueno Por ahí podéis conseguir Estandarte del mortero Que muchos se lo preguntan Si ya tienes el mortero Y compras Lo que viene siendo Un nuevo fragmento De la evolución Se te transforma El mil de oro Así que cuidado Yo que tú no lo hago Bueno mil de oro Básicamente se te transforma En mil cartas comunes Del mortero Así que cuidadito Comprándolo Pensando que te van uno a eso Y ahí el mote Que le dije antes Que por cierto Este mote Ponía que lo daban En otro lado Y hasta aquí Ponía que lo daban En desafío Literal Lo vi Pero se ve que está aquí Bueno Es lo mismo Luego torneos reales Tenemos del 4 al 11 de diciembre Normal Y después otro de mega elección Y estos son los desafíos Que tenemos por la parte de aquí Tenemos chicos Desafío De 20 victorias Si tenemos desafío De 20 victorias Que vendrá Del 10 al 20 de noviembre Si no me equivoco Y te darán insignia Si te darán nueva insignia De desafío CRL 2023 Así que ojo Ir preparándole Ir preparando Masitos Que ese desafío Va a venir Y madre mía Como va a rentar Sacar vídeos Sacar directos Va a rentar Muchísimo Sinceramente También tenemos El desafío aquí De barrels Que te dan un estandarte Tenemos desafío De evolución De las arqueras Que también dan estandartes Taberna challenge Y taberna Dos contra dos Y también tenemos aquí El champion Tiped up Que te da el emotito Ahí al finalizarlo Lo cual está bastante bien Los desafíos Todavía no podemos decir Lo que viene siendo Qué hacen Vale Si no simplemente Podemos enseñárselos Pero la verdad Ni tan mal Me gustan los desafíos Que estén dando Algunos estandartes Den algunas cosillas También den por ahí Lo que viene siendo Ese emotito Está bastante guay Otro dan la insignia Del desafío De 20 victorias Lo cual está bastante bien Como siempre Tres entradas gratuitas Y luego probablemente Cada entrada Sea 10 emitas Lo cual Es bastante decente Y sobre todo Si estás pensando En entrenar Mejorar Y todo eso Es un desafío Que te renta muchísimo Viciártelo Y dicho esto Colorín colorado Este cuento Se ha acabado Espero que les guste el video Que les guste todo Lo que viene siendo El principito La nueva actualización Yo si les digo Yo si les digo Desde el corazón Clash Royale Lo está haciendo muy bien Recuerdo como estábamos Hace dos años Que prácticamente No estaban subiendo Cosas Estaba un poquito Mes el juego Y a día de hoy La verdad Están sacando evoluciones Cartas nuevas Montón de estandartes Montón de desafío Montón de contenido nuevo Cada mes Y la verdad Es un esfuerzo Que tenemos que agradecer Porque los que llevamos Mucho tiempo en este juego Sabemos las épocas Que hemos pasado Y a día de hoy Si les digo Que estamos súper bien Y están haciendo las cosas Genial Dicho esto Nos vemos la próxima Dejen un like Y adiós